Nueva sección en Puro Deporte. Relogando con los protagonistas. Vamos a estar conociendo a el arquero de defensores de Belgrano, Ignacio Nacho Pietrobono. ¿Qué significa ser el arquero de uno de los equipos que se está peleando el ascenso a la máxima división del fútbol argentino? Sus comienzos, la importancia de la familia, cuáles son sus sueños en Puro Deporte. ¿Qué importancia representa la familia? La familia es lo más importante y obviamente que son muy importantes en lo que uno haga, indiferentemente de la profesión que tenga. Siempre el apoyo de la familia es fundamental. En mi caso, gracias a Dios, tengo a mis padres, a mi mamá, a mi papá, tengo un hermano más chico, dos años más chico, y son los más importantes que tengo y los que siempre han estado ahí para ayudarme, para llevarme a entrenar cuando era chico y ni siquiera sabía que me iba a dedicar a jugar a la pelota. Los que están ahí en todo momento, cuando la cosa por ahí no sale como a uno le gustaría que salga, son los primeros que están ahí pendientes, preocupados. Entonces la familia es lejos lo más importante y un piloto fundamental para que uno se pueda desarrollar y pueda crecer en todo lo que haga. Así que soy un agradecido a la familia que tengo y de tenerlo conmigo siempre ahí apoyándome. ¿Cuáles son las sensaciones del presente deportivo? La verdad que, bueno, venimos haciendo hasta acá un buen campeonato, obviamente que hemos perdido partidos importantes y que nos gustaría por ahí estar algún lugarcito más arriba en la tabla, pero bueno, estamos peleando por entrar al reducido, tenemos un muy buen grupo, un muy buen equipo y la verdad es que estamos todos encaminados y unidos para poder lograr el objetivo de entrar al reducido, eso nos vendría bárbaro y es lo que queremos hacer verdaderamente, así que lucharemos por eso para tratar de meternos ahí, sabemos que ahora quedamos libres y nos quedan partidos muy complicados, nos quedan cuatro partidos decisivos para ver si nos podemos meter en ese grupito que va a jugar el reducido y lo queremos lograr, así que nada, ojalá que lo podamos hacer. ¿Es un plantel matero? ¿Y qué significa jugar la primera nacional? Los compañeros del plantel, con el tema del mate, en ese sentido hay varios que se encargan, siempre hay varios mates dando vueltas, así que en algún lado te podés meter a tomar un matecito, por suerte tenemos buena onda entre todos y eso es muy importante y es buenísimo, así que con eso la verdad que la pasamos muy bien, hemos formado un buen grupo con grandes chicos que claramente son los pilares del grupo, a los que hay que seguir y bueno, hay chicos que llevan varios tiempos en la institución, que conocen bien el club y verdaderamente que suman en todo sentido y bueno, tratamos de hacer un ambiente con armonía, con buena predisposición, con buen clima, que es fundamental para lograr todos los objetivos que se propone uno a principio de año y que es tan complicado en una categoría tan difícil porque es una categoría muy complicada, una categoría que es muy competitiva, que no hay ningún partido accesible, que todos pelean por algo y que todos tienen grandes equipos, grandes jugadores y cuesta muchísimo ganar un partido, por eso hay que valorar lo que venimos haciendo pero sabemos que no hemos logrado nada y que todavía nos falta lo más importante. ¿Cuáles son los sueños que perseguís? Un sueño quizás sería jugar en primera división, un anhel o algo que es complicado, que no todos tienen la suerte de cumplir, pero bueno, algo personal sería eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!